La planta maquiladora de aguacate es una de las obras más importantes de los últimos años en el municipio, con una inversión superior a los 4.600 millones. La planta pretende atender la demanda de maquila de la fruta para los pequeños y medianos productores. Sin embargo, esta no ha podido entrar en funcionamiento. El día de hoy se ha desarrollado contractualmente y la infraestructura, digamos, en un 100%. Hay unas dificultades, no hay que desconocerlo, hay unas dificultades en estos momentos, y es con la infraestructura del alumbrado, de la energía, el punto de conexión para ser más exactos. Obviamente hay una capacidad alta de energía, de consumo de energía, entonces tiene unas especificaciones más puntuales, más exigentes, por decirlo así. En esta administración también retomamos el tema del punto de conexión con EPM, donde con los radicados anteriores comparamos junto con la interventoría y el contratista qué documentos hacían falta o qué había que subsanar en medio de ese radicado que teníamos. EPM entregó respuesta a la factibilidad de la conexión para el servicio de energía desde marzo de 2023. Sin embargo, y hechas las subsanaciones, todavía no se cuenta con una respuesta positiva para la realización del punto de conexión. EPM nos exige unos permisos que nos debe dar infraestructura del departamento, y a su vez infraestructura del departamento nos exige otros permisos que nos debe dar EPM. Falta como esa voluntad de colaboración, hasta este punto que en este momento no tenemos el punto de conexión. Hemos recibido en el transcurso del año tres empresas interesadas, donde han venido a ver la infraestructura, los equipos que hay en estos momentos, el frío, donde las empresas manifiestan el interés de participar o digamos ser operadores de la maquila. Entonces, en sí el nudo que tenemos en estos momentos o el limbo que tenemos en estos momentos es un poco administrativo y operacional, es el punto de conexión. Se espera también voluntad por parte de EPM, pues la interlocución con la empresa nunca se ha realizado a través de una persona, sino con un menú y por correos electrónicos. También por parte de la Secretaría de Infraestructura Física, pues los únicos perjudicados son los pequeños y medianos productores de aguacate del municipio.